y yo sé lo que dice y recientemente te atacó con eso y me pareció bastante inteligente de la parte de él porque esa es la idea de una tiradera atacarte por donde realmente te va a doler y donde realmente te pueda dar un buen poncho pero en mi tema yo se lo dije, yo estoy en Miami a lo foque media ¿estuvo con Karolin o no el hombre? según lo que él ha dicho es que se ha dicho tantas cosas si tú eres el macho de la casa y tú sabes que ella no está al día con ese tipo de cosas y eso no lo de ella, te toca a ti saludo a todos nuestros amigos latinos que se encuentran en Estados Unidos las personas que se encuentran también en toda Sudamérica que están conectadas a nuestro contenido ¿lo tenías pensado desde que maquinaste empezaste el disco o se fue dando a medida que iba rodando? no de repente no de repente el Dream Team como un Aina en una hoja como que featuring que voy a hacer para el día Chente y Drach ok, primeras impresiones yo no había agachado que eran peluitas Ibai Llanos la de Messi firmada por cierto yo creo que si vienes podemos ver ven, ven, ven podemos ver escorpión dorado los competidores es lo que yo no creo en este de competencia a mí para que alguien sea mi competencia hay que nacer y tener la misma historia de vida igual que la mía y esto es imposible el chombo Metallica fue una muy grande fue una influencia sí para que tú llegaras a ser quien llegaste a ser cien por ciento cien por ciento parte de los de los bloques de la construcción de lo que sería Juan a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas de tus cosas creídas que haces perdón vengo y me siento contigo porque sé que la entrevista va a estar súper divertida y que vamos a pasar increíble sí a ver sí